Hola Francisco, ¿me puedes proporcionar tu número de celular para un asunto personal? No, no soy consultólogo, no soy brujo a distancia, no soy chamán, no doy mi número de celular. Ya lo he dicho en otras, yo no soy Beto Basilio, se los he dicho. De hecho, fíjate que casi toda esta semana nadie me ha mandado nada a mi Whatsapp y así me siento de maravilla. Eliminé mucha gente de mi Whatsapp, bloqueé mucha gente en mi Gmail, en spam los mandé a muchos y muchas. Yo no doy consultas online, yo no te doy asesorías ni llamadas personalizadas. No soy consultor a distancia, trabajo con muy poca gente que alguna ocasión me vibra. Siento la sintonía para trabajar con ellas, pero no ando dando mi número de celular a nadie. Porque me gusta mi privacidad y no me gusta... No me gusta este sistema que ustedes tienen de querer arreglar todo así por videollamadas, ni que me consultes como tu consultólogo. No, ni siquiera a las chicas se los doy, mijo. No, 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 no son bien la tosita. Si te quieren de evidente, te quieren de novela, te quieren de psicólogo diván, a la distancia, o de amigo ahí para platicar cuando no tienen que ser. No, 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 yo no les doy nada. Yo simplemente vendo mis libros electrónicos digitales y mi rapé. También comparto las clases que tenemos en nuestra escuela online digital, pero nada más. Las cabañas han terminado. Tenemos una cabaña próximamente, próximamente. Y ahí pueden tratar si es que... Ahora sí que la entrada es nada más para siete personas o seis personas a la cabaña. Y si es que te toca, ahí podemos platicar. No de teléfonos, ni que me consultas por redes sociales, o me mandas tus casos de Silvia Pinal, de casos de la vida real a la mexicana. No, no, no. Mi conecte, contactar conmigo es nada más para la gente que... Realmente vas a hacer sus esfuerzos conscientes consigo mismo. Consigo misma. Y como entre miles de millones son muy contaditas esas personas, prefiero nada más mandar un mensaje para los jóvenes del futuro. Y aquí, si no es para lo de mis libros o algo del rapé, no doy consultas. Ni aunque me vayas a donde te voy, no doy consultas. No me interesa tratarte a distancia. Comprendes. Ve con otros de menor categoría que les gusta tratarte a distancia y sacarte el dinero así. Gracias.